Este domingo 3 de abril, después de las 2 de la mañana, se debe adelantar una hora el reloj. Esto por el cambio de horario estacional previo al verano. Pues siento que no es un horario muy conveniente, porque hablaban de ahorro de energía, pero al final del camino, siento que se gasta más al final, porque ya ve que anochece un poco más temprano y se usa más energía. Ah, pues que yo realmente no lo veo muy necesario aquí en Chiapas. Pues un ahorro como tal de energía, pues no, bueno yo no lo he visto realmente. Pero es relativo el levantarse una hora, porque no aclara la misma proporción, pues para poder utilizar esa hora que se adelanta, eso es lo que considero. Aseguran que alterar la rutina los puede llegar a desorientar. ¿Está usted de acuerdo con el horario de verano? ¿Horario de verano? No, no, porque nos cambia notablemente el círculo biológico que ya traemos con el horario anterior, y eso desde luego que hace a destiempo todas las situaciones, y bueno, pues desde luego también los horarios de trabajo que tenemos que cumplir. Es mejor que se quedara con un solo horario, porque nos confundimos a veces por el cambio de horario como tal. Considero que para los que trabajan es un poco complicado. Pues para empezar, ya ves que es más, para los que trabajan así a las 6 de la mañana, o incluso más temprano, pues es muy oscuro, pues. Y pues aparte de la inseguridad y todo eso, pues, creo que ahí provoca más riesgo. Para las personas que trabajan, las que son mujeres, ¿no? Próximamente haciendo un horario muy temprano a las 6 de la mañana, considero que es un poco riesgoso. Este cambio ha estado vigente desde 1996, y destacan que este tipo de decisiones las toman las altas esferas políticas, mismas que no toman en cuenta a la ciudadanía. Bueno, este, siento yo que al final del camino la opinión de la comunidad no cuenta. A veces son decisiones cupulares, entonces, pues yo consideraría y yo estaría de acuerdo que lo quitaran, pero al final, este, se hace pues lo que considera la, la, los gobiernos, pues. Yo siento que el beneficio que trae para todos los ciudadanos no se refleja, no se refleja porque siempre dicen que se refleja en el recibo de luz y nunca se ha visto eso. Entonces, si no hay beneficio para los gobernados, no tiene ningún sentido que se siga manteniendo ese tipo de sistema. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Gracias por ver el video.